Aplausos a las muchachas lindas de Mango Ay, que bonito Son jóvenes, muy jovencitas Tienen 17, 18 años Aún son estudiantes de la escuela de nivel medio de música Y vienen con una canción que se llama Suéltame Si oye El mulato acelerado presentando lo nuevo Díselo Mango Oh yeah Quítame las cadenas pa' aliviar mi dolor Suéltame las amarras pa' aliviar tu corazón Quítame las cadenas pa' aliviar mi dolor Suéltame las amarras pa' aliviar tu corazón Hay tantas puertas y tantos espejos Donde no me miro, por donde no entro Sobran aldeas que quieren ser reinos Sobran marineros rimando desiertos Hay tantas aguas y tantos secretos Donde no me asomo, de donde no bebo Siguen los lobos fingiendo ser perros Siguen las mañanas viniendo deseos Quítame las cadenas pa' aliviar mi dolor Suéltame las amarras pa' aliviar tu corazón Quítame las cadenas Aliviar tu corazón Oh, 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 oh Faltan palabras y llueve en secreto Sobran madrugadas temblando de celos Si me encadenas me pongo conocero Me ciego, te odio, me muero desmedio Si no respiro, soy barco sin puerto No encuentro razones, me pierdo, te pierdo ¡Viste lo que te dije! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Se quita las caderas que atrisionan este amor Suelta las amarras para aliviar tus dolores ¿Qué no ves? ¿No te das cuenta? Si me dejas escapar, no me tendrás de vuelta ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Lo siento, nena! ¡Lo siento! ¡Suéltame! ¡Suéltame! No puedo estar encadenada por tu amor Hay tantas aguas y tantos secretos Donde no me asomo, de donde no bebo ¡Suéltame! No, 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 no ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! Rompe las amarras de mi corazón ¡Quita de mi vida todo el pedo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame! Hay una canción que ella canta Que yo escribí hace como 4 o 5 años Y... A ver si ustedes se acuerdan Comenzaba con un tumbadito rico así ¡Ay, mira! ¿Cómo va la muerte? ¡Te lo vacila! ¡Cómo va la pintura! Si yo sé que te gusta Lo que te traigo ¡Ay, mira! ¿Cómo va la muerte? ¡Te lo vacila! ¡Cómo va la pintura! ¿Cómo va el Santiago? ¿Y cómo dice qué? Y dice Cuco que llegó para todos los santiagueros y los bailadores Con sabor y sentimiento Y con tremenda sabrosura Cuco dice que mueve bien su reloj Que los años no pasan por su juventud Sabe su corazón Canta de salud Y con tanta confianza Que su receta es Bailar el sol ¿Cómo lo bailas? El ropa y el calendario Ha pagado su amor de guarachas y son Estumba bajo el sol Y al pasar de los años poder decir Hay que sentirse joven para vivir Hay que vivir soñando para seguir Como lo hace Cuco, señores Moviendo el reloj ¡Ay, mira! ¿Cómo da la vuelta el reloj? ¡Vacila! ¿Cómo mueve su cintura? Ay, pero mira Qué rica se pone la rumba Si tú lo bailas con sabrosura ¡Ay, mira! ¿Cómo da la vuelta el reloj? ¡Vacila! ¿Cómo mueve su cintura? Si tú quieres vivir muchos años La receta es Saber mover la cintura ¡Ay, mira! ¿Cómo da la vuelta el reloj? ¡Vacila! ¿Cómo mueve su cintura? Para bailar y gozar con este ritmo caliente Hay que hacerlo con soltura ¡Ay, qué soltura! ¡Agua! ¡Con la forma! Quiero ver el movimiento a los latinoamericanos Todos los chicos y las nenas Levantando las manos Y justo a mi sabor Tanto su sabor ¡Guau! Agita tu reloj No te quedes atrás de mi hermano Mira José para mí de los compadres ¡Vacila! ¡Diste lo que te dije! Mira José para mí de los compadres ¡Vacila! Mira José para mí de los compadres ¡Vacila! Mira José para mí de los compadres ¡Vacila! ¡Vacila la terriba que está en tu medicina! Mira José para mí de los compadres ¡Vacila! ¡Vacila! Mira José para mí de los compadres ¡Vacila! 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 ¡No te quedes las chilenas ¡Y así la caca! ¡Vacila! 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 Y cuando empieza la rumba, la quita se agita y mueve La cinturita Solo baila con favor y con su anduguita Como mueve la cinturita Ay, como goza, mira que se ve sorprendente y mueve La cinturita Solo baila con sepa, ve, se dijo a gritar Como mueve la cinturita Mira que eso es la cosa más rica para mover la cinturita Ay, como goza, ve, se va a la rubia Como mueve la cinturita La cinturita Como mueve la cinturita Muchísimas gracias, chao Díselo Miguelito